Y sigue el sabor Soy de tierras mexicanas Yo no soy de por aquí Soy de tierras mexicanas Por eso que me dan ganas Baila la cumbia mingui Com' rosa Baila la cumbia mingui Martita Baila la cumbia mingui Yadira Baila la cumbia mingui Irmita Baila la cumbia mingui Bailar la cumbia minguí, bailar la cumbia minguí Y esta cumbia está sabrosa Pa' que la bailen mis amigos, los truperos Baila, la cumbia minguí Enamorado, baila, la cumbia minguí Los salvajes, baila, la cumbia minguí Guacan, guacan, baila, la cumbia minguí Puerto Rico, baila, la cumbia minguí Calixto Méndez, baila, la cumbia minguí El astuto, baila, la cumbia minguí Montserrat, baila, la cumbia minguí Caribeño, baila, la cumbia minguí El Caribe, baila, la cumbia minguí Mentiroso, baila, la cumbia minguí Santa Lucía, baila, la cumbia minguí El campeón, mi carnal